El bolseador albaceteño Carlos Martínez, actual campeón regional en teso pesado, perdió a los puntos en el mítico campo del rayo contra el vallecano Papeo Mardío, campeón de Madrid en la misma categoría. Cuando nadie lo esperaba, el combate cambió de dueño en el segundo salto, ya que Martínez, previamente, había recibido una cuenta de protección. El albaceteño, aún así, se refuso y demostró su tesón ante el fútil madriero. A pesar de la derrota, Carlos Martínez y su entrenador Sergio Castillo finalizaron con gran sabor de boca por haber plantado cara a uno de los mejores pesos pesados en Panamá Nacional. Por otra parte, el almanseño Arturo Tomás será el primer bolseador de la provincia de Albacete en pelear en combate profesional desde 1943. 73 años después, Tomás sucederá al mítico Belisario en un combate que tendrá lugar este próximo sábado en Barcelona contra Jordi Lloveras. Hay que destacar que Tomás debuta en bolseo profesional tras una brillante carrera en otros deportes de contacto como K1 o Natal, que hubiese ido tres veces en los países. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!